Música 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 En un apogado verde vía mía y en un campo singular y en ese saldo la conozco todavía soy joven y bebida mía y alúmpiame de mi car y en ese saldo la conozco y en ese saldo la conozco la deita la que pierde y en ese saldo la conozco la deita la que pierde Música